El Citroën comprará ahorrando muchísimo más. Este mes Citroën duplica como mínimo las 80.000 pesetas del plan Prever en el C15. Cosas de familia. By Telepizza. No hay nada que no consiga una llamada a Telepizza. Telepizza. El secreto está en la masa. Este es Javi. Mi padre. María la pequeña. Mi madre. Y yo con mi camisa nueva. Jorge. Su postre favorito. La bolsa de las compras. Y todos juntos. Mark San Spencer. Calidad de vida. Centroeste Majada Onda. La Baguada y Serrano 52. Ready Baby's gonna find out today. The world's got a different taste. The world's got a different taste. Axe para hombre. Las espinacas frudesa mantienen un nivel alto de vitaminas. Así te lo garantiza este sello. Frudesa. Vitaminas y sabor. Garantizados. Laura y Ana tienen todo igual excepto su pasta blanqueante. Se cepillan a diario pero de cerca se ve la diferencia. Laura tiene dañado el esmalte. Ana no. Porque usa el nuevo Vinaca Acción Blanqueante. Que además de flúor contra la caries. Contiene triclene. Que disuelve suavemente las manchas sin dañar el esmalte. Cuidando y blanqueando tus dientes todos los días. Nuevo Vinaca Acción Blanqueante. Devuelve a tus dientes su blanco natural. ¿Qué hay tras Flesgrip Ultra de Papermate? Un cómodo bolígrafo recubierto de caucho de la cabeza a los pies. Una escritura suave de colores intensos. Y la exclusiva tinta superdesnizante Lubriglide. Entérate. Flesgrip Ultra es tan cómodo que te costará dejarlo. Y es de Papermate. Micado. Palitos de chocolate. La pequeña debilidad que te perderá. Delu. Los productos convencionales dejan restos de comida en tus cubiertos. Hoy menú de gallina blanca no deja ni rastro. Porque cuando pruebes la nueva gama de tortellín y hoy menú, descubrirás que pocas cosas son tan irresistibles. Hoy menú. Y mañana también. La plaza. El toro. El torero. El cosío. La obra grande de la fiesta. Ahora también, con una gran colección de vídeos de toreros. Dos fascículos y el vídeo de Pakirri. 695 pesetas. O sin vídeo, 195. De Spasa. Nada tan hermoso como la blancura natural. Qué sonrisa tan bonita. Gracias. ¿Y si sus dientes estuviesen más blancos? Además de sanos. Ahora, Signal Bicarbonato y Fluor, con su nueva fórmula con bicarbonato enriquecido, ayuda a recobrar la blancura natural. Día tras día. Justo lo que quería. Dientes blancos y sanos. Nuevo Signal Bicarbonato y Fluor. Devuelve la blancura natural. ¡Eh! ¡Métete con uno de tu tamaño! Disfruta con Pepsi la vuelta al cine de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué pedazo de efectos, tío! Y ahora la Guerra de las Galaxias y Pepsi te regalan cursos de astronauta en Estados Unidos. Consolas Nintendo 64 y mucho más. Es un buen chico. Con mucho, mucho equipamiento. Atractivo, tres, cuatro y cinco puertas, aunque a veces tiene algo de genio. Daebu Nexiacro 16 válvulas. Buen chico, aunque con algo de genio. Daebu. Tranquilo, que ya se acaban los anuncios. ¿Qué? ¿Le han gustado los de coches, eh? ¿Se acuerda de las marcas? No importa. Compres el que quiera con el préstamo confianza Deutsche Bank. Al 895 TAE. Sin más. Ah, y recuerde, este anuncio no es de coche. Es de Deutsche. De Deutsche Bank. Oro en moda, oro en hogar, oro en complementos. Ocho días de oro en el corte inglés. Lo nunca visto en precios. Alguien ha entrado en su vida. ¿Dónde has estado? Ah, he tenido un accidente. Fui a la tienda, ¿recuerda? Claro que lo recuerdo. He pensado en ello durante todos estos años que has estado fuera. Diez largos años. Dormir significa perder diez años. Cada vez que me ocurre, doy un salto en el tiempo. La mente ya puede ser manipulada. La mente puede proyectarse a través del tiempo y el espacio. Puede ser un sueño, pero la verdad es inexplicable. ¡Quiero salir de aquí! Más allá del límite, el lunes a las nueve y media de la noche, aquí, en Telemadrid. Está en transferencias en este momento. Llévatelo ahora desde un millón ochenta y cinco mil pesetas y nada te hará sombra. Carlos, espera. ¿Berg? Hola, Carlos. ¿Qué haces ahí? Nadegando, tío. Hay un mogollón de tías en la red. Ya tengo tres novias. Uno en Japón y dos en California. En fin. ¿Y qué tal por ahí? Pues aquí. Con dos amigas. Otra víctima del ciberespacio. Carlos, sácame de aquí. Es fácil. Basta una sola capa. Es fácil. Se limpia con agua. Es fácil. Cubre rápidamente. Es fácil. Seca enseguida. Titan Lux. 80 años haciendo fácil pintar. El encanto de París. La clase de Londres. La audacia de Ámsterdam. La vanguardia de Berlín. Lo mejor de la moda de Europa llega a Madrid. Nuevo centro de moda. CEIA Goya. CEIA. Moda. Y mucho más. Diadermin Reactivans es lo más adecuado para mí. Porque además de reafirmar mi piel, hace que las arrugas se noten menos. Diadermin Reactivans. Cuida la belleza que tienes. Amigo japonés, ¿por qué bebes trínate? Oh, yo ya cuatro veces en su país. Sí, pero ¿por qué bebes trínate? En Japón también té. Para los no tan buenos. Ya, ya, pero ¿por qué bebes trínate? Mucho té. Fluta de verdad. Mucho natural. Bueno, para la garganta sedienta. Estupendo. ¿Y antes qué bebías? Pregunta fácil. Yo, eh... ¿Qué, Lalo? No recuerdo qué bebía antes. ¿Y tú? ¿Qué bebías antes? Bebetrínate y olvídate. ¿Qué bebía yo antes? ¡Cuí, qué bebía yo antes? ¿Qué bebía yo antes? ¿Qué bebía yo antes? ¿Qué bebía yo antes? ¿Qué bebía yo antes? Mikado. Palitos de chocolate. La pequeña debilidad que te perderá. Delu. Pues mi padre es guardia y cuando vienen dos ladrones nos coge por el pescual Pues mi padre es bombero y apaga fuego ¿Y eso qué? Mi madre es mero y que le salva la vida a mucha gente Pues mi padre es agente de Catalano Occidente Y cuando a la gente le pasa algo se le arregla todo, todo y todo Una gran red de agentes profesionales, Catalano Occidente, gente segura Papá, ¿me arreglas esto? Nueva gama de tortellín y hoy menú de gallina blanca Pocas cosas son tan irresistibles Hoy menú Y mañana también Amigo japonés, ¿por qué bebes trínate? Oh, yo ya cuatro veces en su país Sí, pero ¿por qué bebes trínate? En Japón también té, para los no tan buenos Ya, ya, pero ¿por qué bebes trínate? Mucho té, fluta de verdad, mucho natural, bueno para las gargantas y dientas Estupendo, ¿y antes qué bebías? Pregunta fácil Yo, eh... ¿Qué, Lalo? No le cuento qué bebía antes ¿Y tú? ¿Qué bebías antes? Bebe trínate y olvídate ¿Qué bebía yo antes? ¡Campeón! ¡Corre, corre! No puedo más, estoy agotada Lo que necesitas es algo que te dé energía Algo que lleve harina, huevo, azúcar, cacao y leche ¡Un Fosquitos! ¡Qué merienda! Hay que ver lo que sabéis Fosquitos, el pastelito más enrollado Oro en moda Oro en hogar Oro en complementos Ocho días de oro en el corte inglés Lo nunca visto en precios Parece el chico ideal Sí, es un encanto Y que lo digas Pero en el fondo nadie le conoce Como su madre No puedes estar enamorado de esa chica, Charles No me conoces, Tania Quiero conocerte Pasa, Tania Tengo algo para ti No sé quién eres Pero sé que no eres quien dices ser Stephen King cuenta un secreto Me muero de hambre, Charles Lo necesito Y tienes que ayudarme Para dejarte sin aliento ¡Ayúdeme, por favor! Sonámbulos El lunes a las 11 y cuarto de la noche Aquí, en Telemadrid Carlos, espera ¿Berd? Hola, Carlos ¿Qué haces ahí? Nadegando, tío Hay un montón de días en la red Ya tengo tres novias Una en Japón Y dos en California En fin ¿Y qué tal por ahí? Pues aquí Con dos amigas Otra víctima del ciberespacio Carl, sácame de aquí Si no puedes pegar ojo Prueba Unisom Con Unisom cogerás el sueño Con Unisom Doxilamina Subcinato Dormirás sin interrupciones Con Unisom Buenas noches Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda, consulte con su farmacéutico Los productos convencionales Dejan restos de comida en tus cubiertos Hoy Menú de gallina blanca No deja ni rastro Porque cuando pruebes la nueva gama de tortellini Hoy Menú Descubrirás que pocas cosas son tan irresistibles Hoy Menú Y mañana también Diadermin Reactivans Diadermin Reactivans es lo más adecuado para mí Porque además de reafirmar mi piel Hace que las arrugas se noten menos Diadermin Reactivans Cuida la belleza que tienes Eh, métete con uno de tu tamaño Disfruta con Pepsi la vuelta al cine de la Guerra de las Galaxias Qué pedazo de efectos, tío Y ahora la Guerra de las Galaxias y Pepsi te regalan cursos de astronauta en Estados Unidos Consolas Nintendo 64 y mucho más Yo no soy de los que cambian fácilmente Me sigue gustando la misma música Sigo enamorado de mi mujer Y todavía tengo mi primer coche Lo que explica la enorme factura que tuve que pagar la semana pasada Por suerte, ya había cambiado mis tarjetas de crédito por una de Citibank Con ella a fin de mes no tengo que pagarlo todo Puedo aplazarlo Y yo decido cada mes cuánto quiero pagar Y no tuve que cambiar de banco para conseguir mi tarjeta Citibank Claro, Citibank sabe que yo no cambio fácilmente Solo hay una cosa tan apasionante como la Guerra de las Galaxias Pan Pizza de Pizza Hut Y ahora con cada pan pizza familiar Gratis un regalo galáctico Hay cuatro distintos Colecciónalos El encanto de París La clase de Londres La audacia de Ámsterdam La vanguardia de Berlín Lo mejor de la moda de Europa Llega a Madrid Nuevo centro de moda Ceia Goya Ceia Moda Y mucho más Micado Palitos de chocolate La pequeña debilidad que te perderá Delu ¿Has pedido Bayliss? ¿Me dejas que lo pruebe? Yo también quiero probarlo ¿Y a mí? ¿No me dejas que lo pruebe? Bayliss Comparte algo más Un Bayliss con hielo, por favor Y rápido ¿Qué te pasa? Me siento solo Muy solo Completamente solo En Calvé pensamos que no es bueno que el tomate esté solo Por eso le ponemos las verduras y hortalizas más tiernas Que dan ese inconfundible y delicioso sabor A la salsa de tomate Calvé Salsa de tomate Calvé La alegría de la huerta Envíanos tus mejores recetas con la salsa de tomate Calvé Y gana un millón de alegrías Otro Bayliss, por favor Bayliss Comparte algo más Tallarines a la parmesana Hoy menú de gallina blanca Pocas cosas son tan irresistibles Hoy menú Y mañana también Oro en moda Oro en hogar Oro en complementos Ocho días de oro en el corte inglés Lo nunca visto en precios Tren de mercancía secuestrado con 12 rehenes Estamos en estado de excepción Pierce Brosnan Es un agente británico con licencia para matar Tenemos entre manos una situación que hace de Chernobyl un juguete Y ella va a ser el tirador Tiradora Con todas las probabilidades en su contra Una amenaza total El mercancías transporta una bomba nuclear Exige una respuesta definitiva Empezó la cuenta atrás Pierce Brosnan Necesito esa secuencia No bromeo El tren de la muerte El martes a las 10 de la noche Aquí en Telemadrid ¡Gracias!